Aquí está mi amigo. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Pedro Ceja. Estoy aquí con el gran amigo Pablito. Sí. Oye, ¿y por qué lo encuentras buen amigo, Pablito? Porque yo pienso que Pablito es una persona, en primer lugar, con una gran sensitividad, una carisma, una persona muy amable. Sí. ¿Y hace cuánto tiempo lo conoces? Entonces, pues te diré, nos conocimos hace un par de años. No he tratado mucho a Pablito, pero en una forma honesta, yo pienso que en simple al mismo tiempo, es una persona amable, cariñosa, la cual se merece conocerla. Muchas gracias. Yo también los quiero muchísimo. Cuéntame, ¿tres razones por qué visitar el Grupo Ceja, la compañía del viñeo, la bodega, la cervecería Ceja? ¿Por qué hay que visitar Ceja? Bueno, por varias razones. La primera será porque hay buen producto, hay un sentimiento de calidad, pero hay, más importante, un sentido humanitario en la forma en que nosotros trabajamos nuestros productos, nuestra tierra. El amor al arte, más que todo, es lo más importante, de ponerle ganas, de proveer, de compartir lo que es parte de la tierra, parte del trabajo, parte del sueño americano con familias emigrantes. Cuéntame, los primeros inicios, ¿cómo conociste a Amelia? Ah, eso hace mucho tiempo, es algo muy especial. Nos conocimos de niños trabajando en el campo, en las uvas, como buenos trabajadores de vinícolas, este, piscando en un día caloroso, tal vez, no recuerdo, sería septiembre, octubre, pero piscando uvas en el Valle de Napoli. ¿Qué edad tenían? 12 años. Increíble, impresionante. Y bueno, y ahora, todo el éxito del mundo, es increíble como la gente te quiere, los quiere a ustedes, porque la gente reconoce ese amor que ustedes han dedicado, y eso parte de Pablo y Juanita, ¿verdad? No, sí, yo pienso de lo que uno aprende, uno aprecia, uno reconoce, y yo pienso que el pequeño éxito que nosotros hemos tenido ha sido, sí, en gran parte gracias al trabajo, pero más importante, al cariño, al apoyo de muchas personas que nos rodean, que nos han tratado de ayudar, de fomentar, de... ¿Como quiénes? De educarnos. Ah, personas como Paul Wagner. Wow, amo a Paul Wagner también, fue mi profesor. Ah, personas como un sinfín, habría tantas que no pudiera comentarte, pero todo el Valle de Napoli, en cualquier lugar, y este es uno de ellos, en el cual estamos rodeados de personas que tratan de inculcar, de enseñar, de darte consejos. Y eso, todos esos han sido nuestros mentores, nuestros maestros, y las gracias de CEJA a todas estas personas. ¿Por qué eligieron carneros y no otro lado, por ejemplo? No, carneros es algo, porque era algo práctico, en el momento era la parte donde económicamente pudimos comprar un pedacito del sueño americano, un pequeño terreno. ¿Y qué significa la cervecería para usted? ¿Cuál es el proyecto cervecero? No, la cerveza es algo muy especial y muy importante. Es parte del futuro de la familia CEJA. Este, recordamos de que dos de mis hermanos fueron a la Universidad de Davis. Armando estudió viticultura y enología, él hace nuestros vinos, cultiva nuestras parras. Jesús CEJA, nuestro hermano menor, él se graduó de Davis y ha estado en la industria de la cerveza por más de 20 años. Así que nuestras cervezas no son accidentales. Tienen una trayectoria de más de 20 años de producción, de calidad, de trayectoria. ¿Dónde están colocando actualmente, comercialmente, la cerveza? ¿Dónde la podemos encorchar? En efecto, hoy en día se pueden conseguir en varias de los Whole Foods, en muchos de los restaurantes en Napa y en Sonora. ¿Quién está el director de marketing ahí, Olga, el que maneja la parte comercial? Jesús, es un proyecto en principio, se puede decir. Así que Jesús CEJA, mi hermano, él es el que produce las cervezas y él es el gerente general. Así que la mano que dirige el proyecto es mi hermano Jesús. ¿Y esa oficina está en Sonoma? Básicamente es un proyecto familiar. Sus oficinas es su casa, su carro, sus zapatos, está en Sonoma, claro. ¿Dónde tendría que ir para hablar con él? Está allí, está en la esquina. Hay una invitación para ti, para todos tus amigos, tus aficionados, tus compañeros. Dime la dirección, por favor. No recuerdo exactamente, está en 22989 Brundale, en Sonoma. Ok, perfecto. ¿Y ahí cómo la busco en internet? Sale como... Es Carneros Brewing Company. ¿Carneros? Sí, sí. ¿Cómo se llama Brewing? ¿Cómo se llama Brewing? Brewing es D-E-U-Brewing. Cervecería, o buscate cervecería carneros. Ok, voy a buscar cervecería carneros en Google para ir, porque quiero ir a hablar con Jesús. Dijo alguien, no puedo aprender inglés y se me está olvidando el español. Eso pasa mucho, ¿eh? No, en mi caso ya hace rato. Sí, sí. Bueno, mi hijo de hecho tiene cinco años y no le gusta hablar español, le gusta hablar inglés. Pero entiende español. No, qué bien, qué bien. Sí, el español es importante también. Oye, entonces, bueno, ¿estás feliz aquí? ¿Te gusta Napa? No, claro. Hoy en día es mi primera casa. En un principio obviamente era mi segunda casa, mi segundo país. Pero hoy en día tenemos la gran fortuna de ser mexicanos, pero la gran dicha de ser americano aquí en California. ¿De qué parte de México eres tú? ¿Michocano? Somos Michoacanos, claro. No reconoces. Sí, sí. Tú sabes que aquí en Napa Valley, sobre todo en Napa Down, toda esta área, la mayoría de mexicanos son de Michoacán. Es impresionante la cantidad de Michoacán. Así que no hay, esta no es la excepción. No, es una excepción. Sí. O sea, se vinieron todos para acá, a lo mejor en Michoacán no hay nadie, ¿no? En Michoacán nada más quedan como tres vacas, dos gallinas, pero muy raro los... Ya no quedó nada en Michoacán. Están todos acá en Michoacán. Todos estamos acá. Bueno, muchas gracias. Que estén muy bien. Maldito, muy amable. Cariño, besos. Gracias.